en otras cosas, porque son de las notas que no nos gusta presentar, pero esta sí. Gloria Trevi nos cuenta en exclusiva de su regreso a los escenarios, muy pronto, ya lo verán, y de su participación en esta noche en Premios Juventud. Vamos a ver. Estamos muy felices y contentos de la vida porque está con nosotros la reina de este programa, y digo la reina de este programa porque es de nuestras consentidas, Gloria Trevi, mamacita, ¿cómo estás? Ay, mi Gali, qué linda, qué onda toda la raza, besos a todos, a los que están viendo, a los camarógrafos, a toda la raza. Oye, pero estás ahorita en Miami, en estos premios que son los Premios Juventud, ¿qué vas a presentar? ¿qué vas a hacer? Bueno, a mí me invitaron porque estoy nominada, o sea, la única canción que hice fue con Mon Laferte, y con esa canción ya nos nominaron, o sea, qué bonito, soy muy agradecida y muy agradecida con el público, y pues voy a hacer la sombra roja, a ver qué piensan, no sé si roja, magenta, del color que sea, pero voy a estar ahí. Nos vas a sorprender con vestidazo, seguro. Estoy harta de ser la mejor vestida, cansada, aburrida. Te amo, te amo, pero también hay otra sorpresa para, no nada más para los Premios Juventud, también para todos acá en México, viene tu próximo concierto en la Ciudad de México, cuéntales dónde va a ser, qué día, qué estás preparando, ya por fin te vamos a ver en el escenario, mi Gloria. Les voy a presentar una nueva gira a partir del día 20 de enero, o sea, del año que viene, faltan algunos meses, pórtense bien, lávense las manos, mantengan distancia para que todo esté bien y puedan ir todos a concierto. El 20 de enero, ese va a ser el primer concierto. Oye, y ya que tu hijo Ángel Gabriel está en la música, ¿un dueto para cuándo con él? ¿Lo has pensado o quieres dejarlo solito, que él vaya solito? Mira, lo tenemos grabado inclusive y está padrísimo, 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 pero él como que me ha perdido un poquito de tiempo porque quiere sacar su material que está preparando, que es música en inglés, pero no sé si le voy a hacer caso, de repente me revendo y lo saco. La bioserie con Carla Estrada, hay un adelantito, sabemos para cuándo, estás emocionada. Les he contado mi vida y es la primera vez que yo voy a hablar y se va a contar la verdad. ¡Ay, la Trevi! Mañana vamos a tener la segunda parte de la entrevista porque próximamente veo a la Carlita Estrada cada rato en Acapulco. ¡Ay, qué tal! Porque está haciendo la bioserie y va a estar bien, bien interesante. Y está guapísima ahorita la Trevi, la República Dominicana, bueno, y todo el mundo cantando sus canciones. ¡Qué padre, ¿no? Que salga su música más allá de México. El ave fénix de todo lo que ha pasado y por supuesto ella dice que va a contar ahora sí su versión. Exacto. Porque ha habido muchas versiones, las mediáticas, las de la otra parte, pero no hemos escuchado la de ella. No la de ella. Es contada por Carla Estrada, que Carla, la de Silvia Pinal fue una joya.